...partiendo las experiencias y haciendo un remix de lo que han trabajado cada uno en su campo. Y podríamos empezar quizá con una pregunta que es básica, pero que puede cruzar a todas las personas que están aquí hoy, que es, ¿cuál sería la base para monetizar? Sobre todo se habló mucho de contenido, quizá no cuestiones tan técnicas, si bien es un evento que se relaciona con la tecnología, pero cuando hablamos de monetización también estamos hablando de contenido, y qué tipo de contenido pueden ver que, podemos empezar con América Latina, ¿qué tipo de contenido puede interesar en América Latina como para empezar a monetizar? El más valiente que comience. Bueno, ¿aló? Nosotros estamos por pigmentos bien involucrados en monetización de contenido, y lo que hemos visto hasta ahora en el mercado en Latinoamérica, hay tres tipos de contenidos que monetizan muy bien. Juegos, juegos sociales monetizan muy bien, juegos online monetizan muy bien, y ahora los juegos móviles están empezando a monetizar. Entonces digamos, una primera vertical de contenido digital que monetiza muy bien juegos. Hay otro tema de todo lo que tiene que ver con site de dating, dating sites, relacionamiento, también monetiza muy bien, hemos visto unos ejemplos en Brasil, de compañías que monetizan más de un millón de dólares a la semana. Entonces esa parte está monetizando muy bien todo lo que tiene que ver con relacionamiento, conocer personas, y hay diferentes verticales en ese tipo de sites. Otro contenido que por feedback de Apple, de la plataforma iOS, está monetizando muy bien es contenido didáctico para niños. Realmente, y es en la parte móvil, todo lo que tiene que ver con tablets y con móvil, los niños se están familiarizando muy rápido, utilizan los tablets y los móviles de los papás, y los papás están comprando muchas aplicaciones relacionadas a juegos para niños, cuentos para niños, entonces contenido didáctico para niños se están monetizando muy bien. Todo lo que tiene que ver con gambling, monetiza muy, muy bien. Hay países donde es legal y hay países donde no es legal, entonces hay que tener muy en cuenta la regulación de los países y los mercados, pero es el segmento que tiene el mayor revenue per user, lo que llamamos ARP, todo lo que tiene que ver con gambling, monetiza muy bien. Y bueno, ya otras cosas no tan legales como contenido para adultos, también monetiza muy, muy bien. Entonces lo que hemos visto son como las verticales que más monetizan en Latinoamérica. Por completar un poquito, a mí me llama mucho la atención hasta qué punto estamos en un estado embrionario de todo esto. Es decir, por ahora nos estamos centrando en que moneticen cosas en virtud de la gran cantidad, de las muchas visitas. Y la mayor parte de la monetización vía publicidad es publicidad muy indiscriminada, muy poco filtrada, muy genérica, cuando en realidad lo que, lógicamente, cuál es la mayor capacidad de Internet. La capacidad de Internet más destacada es la infinita capacidad de creación de nichos. Es decir, es muy fácil identificar un nicho en Internet y conseguir una serie de personas que consulten habitualmente un contenido determinado, pero por ahora hay muy poca creatividad en cómo se monetiza, en cómo se lleva la publicidad específicamente a esos sitios. Pero ahora se va mucho al gran volumen, a la publicidad relleno. Yo mi problema, por ejemplo, en España no tengo demasiados problemas. Pensad que yo no vivo de la publicidad, yo tengo un blog personal. Y el hecho de que, bueno, desde aquí todos lo veis, todos aquellos que hayáis entrado alguna vez nunca habréis visto un anuncio, sin embargo, si entras desde España ves anuncios. Mis anuncios, los anuncios que hay en mi blog, tienen que ver con el tipo de público que tengo en mi blog, que parece ser que es predominantemente un público que tiene que ver con escuela de negocios, que es público directivo, que es un poco ese demográfico que muchísimas marcas están locas por conseguir. Por lo tanto, no tengo problema para conseguir anunciantes, no tengo problema para ser caro, para cobrar un CPM mínimo de 6 euros, cuando en España hoy en día un CPM de relleno está por debajo del euro. Pero sí es verdad que me puede pasar un mes sin tener ninguna campaña. Y me da igual, me da lo mismo, porque yo prefiero no tener una campaña a castigar a mis lectores con una publicidad que no les interesa en absoluto. Lo puedo hacer, lógicamente, porque no vivo de la publicidad. Para mí es un extra que viene. Ahora, qué curioso, ¿no? La publicidad que podría generar... Todas las campañas que ponen en mi sitio, en mi página web, todas piden específicamente IP española. Por lo tanto, todas las IPs latinoamericanas, si tengo en torno a un 20-25% de consulta de uso de usuarios latinoamericanos, no los puedo monetizar. Y no aparece ninguna compañía en Latinoamérica que me diga algo como Enrique, vamos a tomar tu tráfico y vamos a monetizarlo en aquellas empresas donde haya un buen fit, un buen encaje. No aparece ninguna. Lo único que aparece son compañías que me dicen déjame tu tráfico y yo lo lleno de cosas. Pierdo control, no lo quiero, me niego a que entre cualquiera de vosotros y se encuentre anuncios de cursores animados, de contactos, de cosas que no tienen nada que ver con el público que yo busco. Eso es lo que para mí falta por desarrollar en el punto de publicidad. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Diego Calle. Soy el gerente y fundador de Punto Co. Internet. S.A.S. Administradores de Luminio.co. En el 2010 asumimos la administración y yo en particular me encargo de la internacionalización del dominio, de llevar el dominio.co al mundo entero. Creo que ya mis colegas dieron un par de pautas bien interesantes sobre el tema de contenidos. Yo creo que hay muchos emprendedores en el escenario y más bien les ofrezco un consejo y es alejémonos de tratar de replicar Facebook, de tratar de replicar Google+, de crear muchas páginas, muchos page views a través de medios sociales. Hay demasiados modelos de negocios hoy en día que tratan de buscar eso, de generar un volumen de páginas vistas inmenso para después monetizarlo a través de AdSense o de plataformas de monetización. En realidad creo que el contenido más bien debería ser usado para atraer clientes o consumidores o clientes a una página web con el objetivo de buscar una transacción. Creo que ahí hay más oportunidades que tratar de buscar muchas page views como lo está haciendo Facebook y todos sabemos que el problema de Facebook que hay en la bolsa es el hecho de que por ese gran volumen de tráfico no logran generar muchos ingresos. Entonces, enfoquémonos en atraer clientes a través de contenido. Casos de estudio, información interesante para su nicho y busquemos una transacción en las páginas web. Bueno, un poco para cambiar la pregunta. Para mí no es tanto qué clase de contenido pueda monetizar mejor, sino un poco, como dices tú Enrique, cómo es la forma como se monetiza el contenido. Yo creo que uno de los casos que más se habla en monetización de contenido digital es el caso de los periódicos, empresas tan tradicionales que han sido grandes, digamos Newsweek o el Wall Street Journal, New York Times, en Colombia el caso de Semana, Dinero, El Tiempo. Creo que hace más de 10 años se ha venido hablando cómo el mundo digital puede ser una amenaza para estos imperios. A mí me parece que hoy en día no ha habido alguien que la haya, digámoslo así, sacado del estadio o que haya convertido su modelo tradicional de imprenta a mundo digital. Newsweek anunció la semana pasada que iba a romper, acabar su imprenta o su versión impresa, a pasar a una versión digital. Vamos a ver qué tal le va a eso. Pero digamos hay un caso de éxito, lo que es el Huffington Post, que es una señora bloguera, empezó su blog hace muchos años y AOL la compró hace poco por 300 millones de dólares. Esto es un modelo de negocio donde esta señora ha probado que el modelo digital para noticias funciona. Entonces para mí es un poco, la pregunta no es tanto qué contenido se monetiza mejor, sino cómo monetizamos el contenido, sea cual fuera, y cuáles son las posibilidades y los modelos y lo que hablaba Juan Diego, cómo podemos cambiar el modelo y ser más creativos. Bueno, soy Daniel Green, soy abogado corporativo de Estados Unidos, de Silicon Valley. Por lo tanto, no soy emprendedor y no vendo contenido, pero sí en un cierto contexto, las firmas, los bufetes de abogados, vendimos contenido legal. Y en el mundo en que estoy operando yo, representando a startups, tantos latinoamericanos como de Estados Unidos, estoy viendo una transformación muy importante en el contenido legal, en el sentido de que estamos entregando cada vez más contenido legal gratis en nuestros sitios de web, en blogs, en TechCrunch, y hay un mundo de comodización de, por ejemplo, documentos de formación de una sociedad, o crear un stock option plan para un startup en Estados Unidos. Y hay una transformación, una tendencia de entregar contenido gratis para armar un startup para que impulsa el crecimiento y al momento de tener una transacción más sofisticada, un levantamiento de capital, entonces cuando hay más contextualización de documentos, las firmas se enganchan con los clientes, con la idea de entregar contenido, como por ejemplo los periódicos, con el paywall que hacen con ciertos artículos de más importancia, creo que va a ser una tendencia más global, vamos a ver la tendencia con bufetes colombianos y de otros países. David Halkeson, sorry I don't speak Spanish, but I hope I can translate it. So of course, you know, I mean, my company, we do game development tools and we sell them to developers, so we're also not in the business of monetizing content, or at least not very much. But what we see is a very fascinating thing in the games industry where the opportunities change very quickly. So you get a company that has figured it out like Zynga, and then three years later they don't know anything anymore. And then you get the next one and the next one and the next one. And what's fantastic there is that it means that new companies that just, you know, kind of are close to the ground and sniff something out have, you know, equally good or probably better opportunities to monetize the next wave and the next wave. And I mean, right now, well, I don't even know what it is right now. You know, a year ago it was mobile, social, right? And you had games like Pocket Gems style, very sort of simple, sort of, you know, click and upgrade your kind of farmball style. And then a year later, the guys who are making the most money are CSR Racing. It's a racing game that looks completely different from what you've seen before. So I think, you know, rather than trying to guess exactly what's going on, I think what's important is for a lot of small companies to kind of go out and sniff out these opportunities because it's moving very fast, which of course makes me very happy because I care about the developers. No sé si quieren hacer preguntas o levanten la mano que están abiertas las preguntas, ¿eh? Si no, seguimos con algún otro disparador. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Allá? Ah, bien. ¿Hay micrófono para los brazos? No hay micrófono, ¿no? ¿Para acá? ¿Para acá? Se toca lejos. ¿Qué tal? La pregunta consiste en lo siguiente, como la idea es formar empresa digital, entonces para estos emprendedores que están acá, pues monetizar un contenido y desarrollar algo inteligente de tal manera que atraiga a los clientes y que al final decidan que se les está prestando un beneficio y que se está buscando satisfacer esa naturaleza que ellos buscan, todo al final se refleja en un pago monetario, como lo entendemos hoy en día, que es una moneda extranjera, un peso colombiano, si los bancos ya están metidos con las tarjetas de crédito y están cobrando unas comisiones muy altas, ¿cómo se va a monetizar hacia adelante si los bancos están en una posición privilegiada para ellos monetizar y copiar a cualquiera que se invente algo acá y hacerlo más rápido y más eficiente? Entonces, ¿cuál es el chance para los emprendedores o por dónde está la oportunidad para predecir un poco el éxito de cualquier emprendedor que esté aquí en esta reunión? Creo que según lo que alcancé a escuchar, hay dos preguntas y voy a tratar de responderlas. Una es el tema de que particularmente en Colombia los márgenes que cobran los bancos son muy altos, ¿correcto? Y dos, el otro, un tema separado es el temor que hay que tal vez las instituciones financieras como tal se copien del modelo del negocio si ven que uno de ellos es exitoso, ¿verdad? Correcto. Ok. Sí, creo que el primer punto en cuanto al costo de las transacciones, en mi opinión, tiende a bajar por simplemente el dinamismo del mercado, eso es algo que tiende a bajar y que el costo de las transacciones serán similares a las del mercado internacional. Y el segundo punto sí creo que es la realidad del emprendimiento y es en cualquier momento a uno le pueden copiar una idea y depende del emprendedor de ser innovador y de sacarla adelante. Así que particularmente a los bancos no le tendría ningún miedo de que se copien de mi idea. Son demasiado grandes, demasiado burocráticos, no le tendría miedo a la persona que está sentada al lado tuyo. O sea, eso sí le tendría miedo. Pero para solucionar el primero, y creo que eso tiene que ver mucho con el foro, es la internacionalización de los contenidos. Sí, en Colombia es costoso transacciones en línea, pero a nosotros como emprendedores nos corresponde buscar esos otros mercados donde desde Colombia podemos servir los intereses de otros clientes, como lo hace .co, que tiene clientes alrededor del mundo, no solo en Colombia, y definitivamente en Colombia para nosotros las transacciones son más costosas. Yo creo que hay un problema relacionado y es la diversidad del ecosistema para quien quiere emprender. O sea, en España si quieres emprender y ofrecer una pasarela de pagos, aún siendo un país con una bancarización elevadísima y un nivel de uso de tarjeta de crédito muy alto, tienes un problema, y es que lo único que puedes acceder es a las pasarelas de pago que te ofrecen los propios bancos. A través de Sermepa, que es la entidad que regula el uso de Visa, de Mastercard, etc. ¿Podrías tener Paypal? Sí. Pero, por ejemplo, opciones que hay en Estados Unidos hoy en día, como Stripe o similares, que son un poco el one-click option. O sea, yo tengo una startup y quiero integrar una pasarela de pago, me voy a Stripe, me bajo la API y en muy pocas horas he integrado completamente el sistema de pago simplemente haciendo clic, clic, clic y ya funciona. Eso en España es inaudito. En España una pasarela de pago es una pesadilla para una startup. Tiene que pelearse con el banco, demostrarle al banco que es honorable. Y aún así, una vez que eso lo has demostrado, el banco te va a obligar a ignorar 20.000, 30.000 euros, que es lo que provisiona, lo que cree que es el riesgo. Imaginaos, 30.000 euros quietos en el banco para una startup, lo que quieren decir. Es horrible, es algo que muy pocas startups pueden hacer así directamente. Entonces, opciones como Stripe, opciones como Square. Puedes montar Square en un kiosco en la calle. Permitir que la gente pague en un smartphone simplemente pasando la tarjeta. Ese tipo de opciones están tardando mucho en salir de Estados Unidos. Todo el tiempo que tardan en salir del ecosistema Estados Unidos-Canadá es tiempo que los emprendedores norteamericanos están ganando con respecto al resto del mundo que lo está perdiendo. Es decir, el hecho de que no haya un ecosistema dinámico en Colombia, en España, en el resto del mundo, está haciendo que caminemos hacia una hegemonía norteamericana porque realmente es mucho más fácil ser emprendedor en Estados Unidos. O sea, es muchísimo más fácil. Si añades factores como un mercado de capitales que funciona, ya es disparatado. Yo realmente no creo que el gran problema sea el costo de las transacciones bancarias en Colombia, particularmente en Latinoamérica versus el resto del mundo. Sí es un poco más costoso, pero creo que ahí no está la diferencia. Estamos hablando de no sé qué, cuatro puntos, cinco puntos. Esa no es la diferencia. Yo creo que el problema que tenemos en mercados emergentes y en Latinoamérica es que solo el 20% de tus usuarios pueden pagar con transferencias electrónicas. Entonces, tienes el 80% de tu base de usuarios que necesitan otros medios de pago. Y esos medios de pago sí son mucho más costosos. Cuando tú ya te empiezas a mover a medios de pago que tengan presencia offline, es una logística diferente y por lo tanto un costo diferente. Ahí estás hablando de 20%. Y cuando te vas al medio de pago que tiene mayor cobertura, que es la telefonía celular, ahí te vas a un costo del 60% en Latinoamérica. Entonces, mi preocupación no radicaría en bajarle 1% o 2% al banco. Mi preocupación es cómo mi base de usuarios puede pagar de la forma más eficiente. Y ojalá todos tus usuarios pagaran por medios electrónicos. Y ahí yo invitaría al ministerio que está por acá, a todos los amigos del ministerio. Creo que lo que el ministerio ayudaría es que las telefónicas, que son parte y muy cercanas al ministerio, entendieran que hay una oportunidad de mercado en transacciones vía celular, vía SMS, y empezaran a bajar las tarifas. En Brasil hemos hecho este ejercicio. Yo soy parte de la Asociación de Contenido Digital de Brasil, que trabajamos con las telefónicas. Y hemos podido reducir 15% el costo de las transacciones vía SMS. Eso se ha traducido en un mayor revenue para ellos. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, nunca creo que el banco sea tu enemigo, ni te vaya a copiar. Yo creo que el banco debería ser tu principal aliado y mirar con el banco cómo puedes llegar a mayor número de usuarios. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? Sí, allá. Sí. Buenas tardes. Pues, ya que estamos hablando en un contexto de globalización y monetización, me parece pertinente preguntar en su experiencia qué nivel o qué porcentaje de éxito tiene la personalización del contenido, de las aplicaciones o el producto digital. ¿Por qué lo pregunto? Porque si eres parte de un pequeño grupo de desarrollo, y esto no lo ha podido hablar antes, pero quisiera felicitar y agradecer a Unity por permitirnos tener una herramienta poderosa a la altura de un producto triple A, y sobre todo asequible, para un pequeño grupo de producción. Pero lo pregunto es por qué generar un contenido personalizado para 3, 5, 10, 15 países, es un enorme trabajo de producción y en un pequeño grupo es muy difícil de alcanzar, digamos, 3, 5 personas es muy complejo. Entonces, ¿qué porcentaje de éxito consideran ustedes al que se le atribuye a la personalización de contenido cuando uno la hace a un mercado global? Yo creo que es importante esta pregunta. Es difícil para un estudio tan pequeño manejar diferentes localizaciones. Siempre debe haber como un balance entre qué es lo importante para la región y qué es lo importante para el estudio. Lo que yo he visto en la industria es que estudios que empiezan así pequeños se enfocan en regiones. O dependiendo del juego, de pronto tiene un enfoque global, es un juego que no requiere de alta localización para ser exitoso. Pero en donde estamos ahorita, donde está la industria, creo que es bastante importante esa localización porque eso es un diferenciador y es donde uno empieza a buscar esos nichos. Entonces, yo creo que ahorita no sería eficiente para un estudio de 5 personas enfocarse en 15 mercados, sino buscar cuál es el mercado donde tú pienses que puedas tener mayor éxito de probabilidad y empezar por ahí. O sea, una vez ya empieces a tener éxito en ese mercado, vas a tener los recursos para incrementar tu equipo y ya empezar a pensar más en grande. ¿Qué es lo que se llama? Primero, sí, yo, de acuerdo con eso. Cuando se trata de juegos, lo que vemos es que hay un gran hunger alrededor del mundo para los juegos de publicidad por los publicidadores, por supuesto, dependiendo de qué tipo de juego y así. Y en algunos casos, sabemos que estos chicos son willinges para poner el esfuerzo en localización. Y en realidad, usamos algo como Unity, que es tan standardizado y que muchas de estas compañías saben, deberían probablemente hacer ese proceso más fácil. Entonces, si llegamos a otra vez, dependiendo de qué plataforma y qué tipo de juego, a los publicistas de móvil japoneses, a los chineses o koreos, como los juegos de downloadable o web publicistas, estos chicos tienen recursos y todos, por varias razones, son increíblemente hungry after content. Así que eso es algo que intentamos. Buenas tardes. Tengo una pregunta sobre monetización en web, que está relacionada con cómo perciben ustedes como mecanismo de monetización en web en la región latinoamérica, específicamente, el marketing de afiliados, que en muchos casos es la única opción para los sitios que tienen tráficos más pequeños, a quienes aún las agencias y las centrales de medios no les prestan atención por sus volúmenes, pero que sí atienden unos mercados de nicho en muchas ocasiones muy valiosos. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones un programa de marketing de afiliados bien manejado puede traerle muchísimo más valor al usuario del producto digital, por un lado, pero también al que lo está publicando en términos de sus resultados y por alguna razón no es una forma o muy conocida o no está trabajándose muy fuerte o los jugadores que están son pequeños. ¿Cómo perciben ustedes que va a ser este tema del marketing de afiliados como opción de monetización en la región de aquí para adelante? Gracias. Yo creo que para comenzar un programa de afiliados en el que tú teniendo digamos un tráfico especializado puedas empezar a monetizar está bien, pero yo concuerdo con Juan, yo creo que lo más importante ya sea e-commerce tradicional de productos o sea contenido virtual es hacer la transacción en tu portal. Yo creo que cuando tú empiezas a hacer transacciones dentro de tu portal la relación con el usuario la valorización de tu misma compañía cambia. Entonces yo arrancaría en un programa de afiliados si tengo un tráfico importante y hay una compañía generalmente el programa de afiliados lo que tú estás haciendo es enviándole tráfico a un mayor portal para que se monetice ya ese tráfico. De una u otra forma ellos están adquiriendo tus usuarios y en el mediano plazo lo que ellos van a hacer es contactar directamente tus usuarios sin pasar por ti. Entonces está bien para comenzar y empezar a monetizar al igual que Advertisement está bien para comenzar pero yo creo que al final del día lo importante es buscar modelos de negocio contenido en el que tú puedas tener la transacción y la interacción con el usuario en tu sitio. Creo que ahí es lo más importante. Yo creo que hay muchas oportunidades en el contenido lo que pasa es que falta muchísimo por hacer es un poco lo que os decía antes yo mismo no tengo una opción para comercializar mi contenido fuera de España y el marketing de afiliados suele quitarte muchísimo control es decir no he visto todavía ninguna central de afiliación que me entregue anuncios realmente filtrados o bien filtrados a mis contenidos o la afinidad de mis contenidos y que no me dé simplemente publicidad de relleno sin calidad ninguna o bien si lo hay me exige no comprar mi tráfico sino comprar mi alma es decir lo que pretende es que yo escriba pues una serie de cosas interesadas que yo pues casi prostituya los contenidos para que sean contenidos de venta y que no tienes que hacer un review positivo de esto y entonces el tráfico que nos mandes pues no mira yo eso no lo hago yo no me dedico a escribir a vender mi contenido vendo lo que rodea mi contenido pero no mi contenido entonces creo que ahí el único que lo hace por ahora es Google sí podría yo sazonar con AdSense mi contenido para el público latinoamericano posiblemente pero aún así siento que no tengo control o sea a mí me gustaría AdSense si yo pudiera decirle AdSense estos anuncios sí estos no estos quítalos estos ponlos y lo puedo hacer muy mal es decir si lo intento hacer tengo que trabajar para Google tengo que estar vetando uno por uno aquellos que me molestan este no lo quiero este sí etcétera el trabajo que tienes que hacer por ejemplo para que un anunciante premium que te va bien no entre a través de Google y no se anuncie a través de AdSense obteniendo una tarifa más baja es complicadísimo entonces yo no veo que haya opciones que haya emprendedores que estén diseñando opciones para ese tipo para ese tipo de monetización y si veo que es una cosa con futuro porque hay muchísima gente que crea contenidos con un nivel de especialización a veces muy interesante tenemos tiempo para dos preguntas más yo voy a hacer una para ir cerrando y después elegimos una entre el público hoy hablamos también mucho de del contenido de la generación de contenido y de las estrategias para monetizarlo quizás se hable un poco de las audiencias Enrique mostró un video de los nenes el famoso video de que las revistas son iPads que no funcionan Juan también habló de los contenidos cada vez más complejos dentro de la narrativa de los videojuegos y les quería preguntar que digamos no vamos a descifrarlo hoy aquí pero que ideas se pueden tener a futuro para monetizar contenido para esas audiencias que están creciendo y que en 5 años van a empezar a consumir y van a tener la posibilidad de pagar por contenido si se van a acostumbrar a la lógica de Google o si se van a acostumbrar a la lógica también tan de los medios de traspasar una idea de monetizar del papel a la web o un poco de pistas en ese sentido Yo veo claro que Google está alcanzando un posicionamiento absolutamente imparable en el caso de España es un laboratorio un laboratorio por un país pequeñito que tampoco está tan relevante en el contexto mundial ahora menos todavía pero lo que ves es que en este momento de toda la publicidad online el 60% ya es search solo el 40% es display de display una cantidad importante la tiene Google de search el 80 y tantos por ciento lo tiene Google con lo cual hoy en día después de la adquisición de DoubleClick por Google es que es difícil plantearte cómo se pudo hacer esa adquisición sin que Antimonopolio entrase y dijese oiga usted que es que está comprando el líder en search está comprando al líder en display y la concentración de poder que tiene Google ahora mismo es brutal es enorme o sea en un país como España donde el 97% de las búsquedas se hacen en Google es que como no quieras hablar con Google no tienes a donde ir ni perrito que te ladre con lo cual pues entonces ¿cuál es el problema? pues que está digamos dificultado y yo tengo mucho cariño a Google me encantan sus productos todos los años me ficha varios alumnos pero creo que el estrangulamiento al que está empezando a someter al mercado es preocupante ¿alguna idea más? ¿no? pasamos a ¿sí? creo que tú comentabas con esta nueva audiencia audiencia joven que va a pasar algo interesante en mi última conversación con el responsable de App Store para Apple hablaba lo que comenté es ellos miden qué tipo de audiencia está comprando malas aplicaciones ya tienen una oficina en Latinoamérica es más es un colombiano que está a cargo de esto y lo que ven un segmento de la población muy importante que son los niños y los niños claro ellos no tienen la tarjeta y ellos no compran pero ellos influencian a sus papás para que les compren yo creo que hay una oportunidad interesante en ese segmento de niños de 7 años a 12 años que están completamente familiarizados con la tecnología que el one click to buy en móviles es la vida de ellos yo creo que empezar a generar contenido pensando en ellos hoy en día es una oportunidad importante hoy van a influenciar a sus padres para comprarlo pero en el futuro ellos van a ser compradores yo creo que ese es un nicho y una audiencia importante otra audiencia importante son las personas de 12 a 18 o 20 años que están muy metidas en redes sociales que están muy metidas en juegos online ellos también ya los vemos comprando bastante y yo creo desde mi punto de vista que vamos a ver un gran cambio en el contenido educativo especialmente para los jóvenes entre los 12 y 18 años cuando veo por ejemplo las universidades en Estados Unidos hay una gran transformación de subir contenido en línea de profesores de grandes universidades y hay sitios que han recopilado 12 mil 5 mil lecciones cursos de profesores y estamos viendo una gran transformación en el ámbito universitario también vamos a ver una transformación en los colegios secundarios también en los primarios incluso tengo una niña de 7 años que va al colegio público de nuestra zona cerca de San Francisco y ella ve pasa dos horas de 7 horas a veces con un tablet con contenido educativo personalizado para cada alumno después con un diálogo con la profesora en grupo una combinación de formación de educación personalizada más grupal y creo que eso es una gran tendencia en el mundo de educación bueno tenemos que despedirnos porque lamentablemente no hay más tiempo las preguntas que quedan se las pueden hacer abajo a todos los expositores pido un aplauso para ellos y gracias por haber venido aplausos Gracias.